En el año 2017, en Fútbol al Horno, dije, el fútbol mexicano es una mierda. Tiempo después entendí que era un comentario que si sos mexicano y no me conoces, podés tomarlo como muy agresivo, hasta puede sonar discriminador, podés pensar que lo digo porque estoy en contra de México como país. Y nada que ver, gente. Nosotros los argentinos somos eufóricos y decimos que algo es una mierda cuando no nos parece, en el caso futbolístico, competitivo, entretenido, de nivel. Y después de ahí intenté, porque realmente no tengo nada malo con los mexicanos, de hecho lo dije siempre, soy fanático del Chavo, de Thalía. Intenté achicar la brecha y en el último tiempo ya dije que quería que me tomen como un mexicano más. Que quería que esté todo bien. Pero me la hacen muy difícil, loco. Me la hacen muy difícil. Primero y principal, porque odian tanto a la Argentina, se quieren comparar con la Argentina en todo momento y quedan en ridículos. Porque no tienen ni como para arrancar. Por eso digo, hacémela un poco más fácil, México. No podés quedar afuera en primera ronda. No podés ganarle solamente a Jamaica. Pero por favor, México. Yo estoy diciendo todo el tiempo, quiero amigarme con México. Pero no podés ir vestida de la chilindrina a la cancha. No podés ir vestido del Chavo. Porque eso después se traslada. Vos imaginate que estás jugando a la pelota, representando un país, mirás a la tribuna y hay un tipo disfrazado del Chavo. Vos pensás que es una joda. Vos pensás que vale todo. Vos pensás que es un sketch. Y la verdad es que parece una joda que México piense que en algún momento puede ser competitivo en el fútbol, como ellos dicen. Porque realmente no tiene nada México. Y ahora lo estoy haciendo como un crítico futbolístico. No lo estoy haciendo como un argentino burlón, narizón, como me han dicho. Lo estoy diciendo como un analista del fútbol. Si no fuera porque en el próximo Mundial van a ser organizadores, quedarían afuera. Si en algún momento esto que se está haciendo en Copa América se llegara a trasladar a una eliminatoria, es decir, que juguemos todos los del continente para ver quiénes van al Mundial, no clasificaría México. No clasificaría México. Y realmente me quiero solidarizar porque en este caso el VAR tiene razón. No era penal, tocó la pelota. Pero ver en las caras de los mexicanos tremenda ilusión por un penal que nunca se lo terminaron dando, ver a los mexicanos decir tenemos la revancha porque hace una semana erraron un penal. Si no, la suerte de México hoy hubiese sido distinta si no perdía contra Venezuela. Y ver cómo les quitaron la posibilidad a los mexicanos de una vez en la vida convertirse en héroes en el fútbol fue duro. Yo no estoy a favor del VAR porque ver la ilusión de niños, niñas, hombres, mujeres en las tribunas pintados de rojo, blanco y verde festejar porque México podía a través de un penal clasificar y que después se lo saquen y ver a los ecuatorianos bailar en la tribuna festejar es una imagen que jamás borraré. Yo quería que México clasificara porque más allá de que estamos haciendo la amistad eran tres puntos asegurados para Argentina en cuarto de final porque Argentina le gana siempre a México. Y Ecuador es una selección que hoy fue muy temerosa que jugó a no jugar que le cedió el terreno a México sabiendo que con el empate clasificaba pero en el monumental le jugó dignamente Argentina se conocen son selecciones que se ven permanentemente saben cómo jugarle al seleccionado y si bien no me voy a hacer el Gil y Argentina sigue siendo candidata obvio y tiene la zona muy allanada la parte de Argentina del cuadro es realmente a pedir si te decían antes de la Copa América mirá vas a jugar contra Ecuador en cuartos y posiblemente contra Venezuela o Canadá en semi no había ningún argentino que no lo firmara es la realidad pero yo quería que venga México yo quería cruzarme con ustedes estrechar un abrazo hermanos mexicanos a pesar de que sé que nos odian y a pesar de que sé que algunos mexicanos todavía no están de acuerdo con mi concepto folclórico porque es una cuestión de 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 futbolero en Argentina decir esto es una mierda sos fútbol es una mierda y ahora que ya me conocen se darán cuenta de que lo que digo lo digo desde un lugar netamente analítico netamente analítico y que muchos mexicanos con el tiempo y en ese mismo momento me terminaron dando la razón de que es un fútbol plagado de negocios que tiene disputas entre las empresas que televisan los partidos entrenadores que convocan jugadores según quien es su promotor como dicen en México representante como decimos en Argentina jugadores que debieran ser titulares pero como promocionan a una cadena que no transmite los partidos de México van al banco mientras sigan pensando en el barril del chavo en don Ramón que no puede pagar la renta y no se den cuenta de que en el fútbol las cosas hay que hacerlas diferentes mientras sigan pensando que es una joda que les alcanza solamente con tener al chavo y a Thalía van a seguir fracasando tienen que dar el salto van a pasar vergüenza en el próximo mundial quedaron eliminados en primera ronda en Catar y ahora quedan eliminados en primera ronda en Estados Unidos el país que ustedes miran todo el tiempo el país que de a poco se los va comiendo futbolísticamente la MLS de a poco se está comiendo a la liga mexicana y si piensan que nosotros los argentinos nos perturbamos cuando nos cargan por nuestra economía y nos dicen esto es fútbol y en el fútbol estamos a años luz de ustedes de hecho créanme que quería jugar contra México les mando un abrazo grande les pido por favor por favor que dejen de vestirse del chavo la chilindrina vi a un tipo disfrazado del señor Barriga no podés ir disfrazado del señor Barriga no puede ir un tipo disfrazado del profesor Jirafales a un estadio de fútbol por favor México dejá de hacer papelones quiero que realmente se cierre esta brecha que tengo con los mexicanos esta brecha que habría ya por 2017 que continuó posteriormente basta yo les digo las cosas en la cara empiecen a ser serios y agradezcan que el próximo mundial son locales y no nos jugaban abrazo grande y ya se dieron cuenta de que no es cuestión de que el problema es que nos dirigen argentinos no ahora te dirige un mexicano y quedas afuera igual dejen de buscar excusas afuera busquen los motivos adentro abrazo grande cuídense